¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un muñeco de jengibre. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien pequeños artistas, hoy vamos a comenzar con un muñeco de jengibre y vamos a hacerlo súper tierno. Voy a empezar en el centro del papel, arriba, y vamos a hacer primero la sonrisa. Es una sonrisa pequeña y le vamos a poner dos pequeñas rayitas al final. De aquí van a salir los ojos y voy a hacer al lado de esta sonrisa un poco arriba, vamos a hacer una curva y de este lado igual otra. Y vamos a hacer un medio círculo que va de lado a lado, así que dejo un pequeño espacio y vamos a hacer este medio círculo. Así, es un medio círculo grande. Lo mismo del lado derecho y vamos a hacer uno más adentro y este círculo va a estar más pegadito a el centro que a la orilla, así que se va a ver así. Voy a dejar un espacio entre los medios círculos, pero cuando llegue al centro me voy a acercar un poco más. Ya ves, es más pequeño aquí. Vamos a hacer lo mismo de este lado, voy más cerquita y aquí me voy a alejar un poco más para que el espacio me quede más grande de este lado. Ahora, para que se vea súper tierno le vamos a dejar algunos espacios en blanco, así que voy a dejar aquí un círculo más o menos grande en la parte de arriba. Vamos a hacer uno pequeñito aquí pegadito y uno más de este lado. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar aquí un círculo, uno pequeñito y uno pequeñito aquí abajo. Y ahora sí podemos rellenar de negro alrededor. Y en la parte de arriba le vamos a hacer un poco de cabello y voy a hacer tres curvas más o menos grandes. Así que voy a empezar por arriba de este ojo, vamos a hacer como una letra C. Aquí en el centro hacemos otra más pequeña y después repetimos la misma forma que hicimos aquí sin cerrar. Vamos a dejarlo abierto. Por debajo de la boca vamos a marcar dónde va la bufanda y voy a girar el papel un poquito y voy a ir pasando cada ojo haciendo una curva para la bufanda. Ok, entonces si te fijas dejé un espacio de cada lado, este la podemos extender un poquito y ahora sí vamos a unir con un círculo grande que va de lado a lado de la bufanda pasando por arriba del cabello que le hicimos aquí. Vamos a terminar su bufanda haciendo una, dos curvas y igual vamos a cerrar y esta vez la curva va a apuntar hacia abajo. Vamos a hacer la parte que cuelga de la bufanda y voy a hacer aquí una curva y otra y si te fijas dejé aquí un espacio para la manita. Ok, vamos a cerrar aquí y ahora sí vamos a hacer esta manita que parece una gran letra C larga, así. Ok, ahora vamos del otro lado, igual vamos a hacer como una letra C, vamos a dejar un pequeño espacio aquí, y vamos a hacer una letra C larga que entra y asegúrate de dejar un pequeño espacio aquí, no cerrar. Vamos ahora con los pies y voy a empezar haciendo una letra U de cabeza larga aquí en el centro, más o menos a la altura de donde quedó la bufanda, un poquito más arriba vamos a hacer una letra U. Ok, pasé aquí un poquito hacia arriba y vamos a unir aquí con una curva y aquí voy a hacer otra que se va a unir con la mano. Entonces se va a ver así, vamos hacia arriba, así. Le vamos a poner sus botones y vamos a hacer dos círculos grandes, aquí voy a hacer pegadito a la bufanda, uno y dos. Y el último detalle que voy a hacer es que una parte de la bufanda se va a asomar por aquí atrás, así que de esta esquina voy a hacer una curva y se conecta aquí. Y listo, terminamos esta galletita de jengibre que quedó muy tierna con estos hojasos que le pusimos aquí. Y ahora sí, viene mi parte favorita, vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos, así es como quedó este muñeco de jengibre, súper tierno. Me encantaron los ojos, la forma de los ojos creo que es algo diferente a lo que hemos hecho antes. Y la bufanda, puedes tú cambiar estos colores, puedes agregar también mucho más diseño en tu galleta y agregar algún fondo si tú lo quieres. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas, fáciles y paso a paso. Hasta la próxima.